Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Aquí estoy doctor, desde Tennessee, siempre lo veo, yo lo sigo porque estaba buscando cómo sobreponerse a un divorcio y gracias a usted entendí que vivía con un narcisista, gracias, me está ayudando mucho. Bueno, gracias a ti Coco por estar ahí, me alegro que te haya ayudado todos estos vídeos, ya sabes, hay que transformar tu vida, hay que buscar recuperar esas cosas anteriores a haber tenido esa relación, recuperar tus aficiones, trabajar en la introspección, en ir neutralizando todas esas malas sensaciones, olvidarnos de la ira, del rencor, de los malos recuerdos, porque todo eso no sirve más que para destruirnos a nosotros por dentro y enfocarse siempre en el futuro, enfocarse en el desarrollo personal, en disfrutar de la vida, en hacer buenos amigos, en tener buenas aficiones, en estudiar, en leer, en ver películas de cine, en nuestro trabajo, todo ese tipo de cosas, nuestra familia, nuestros hijos, si es que los tenemos. ¡Gracias!